¿Aves haciendo videollamadas en Skype o por Zoom? Sí, y con un propósito. Bueno, resulta que investigadores estudiaron a 18 loras para ver si las videollamadas podían mejorar su bienestar en cautiverio. Así como lo oyen. El estudio organizado por la Universidad de Northwestern en colaboración con los científicos del MIT y la Universidad de Glasgow experimentó por tres meses con aves que lograban conectarse con otras por medio de videollamadas tocando fotos en una tableta. Y sí, sorprendentemente funcionó. Las aves mostraron interés y capacidad para mantener contacto a través de videollamadas. De acuerdo con los investigadores, este estudio tiene un trasfondo importante ya que más de 20 millones de loras en Estados Unidos como mascotas a menudo carecen de estímulos sociales. La investigación busca entender cómo las videollamadas pueden satisfacer sus necesidades emocionales y cognitivas. ¿Ustedes pondrían a sus mascotas a llamar a otras mascotas de tus vecinos, quizás o amigos, por medio de Skype o Zoom? Bueno, déjenlo en los comentarios.